Buenas noches, mi nombre es Ruth Andrea Domínguez Meraz, les deseo una muy feliz navidad a toda la afición de los tomateros, a todos, en especial a Adana Mezcua y al Cochito Cruz. Hay una feliz navidad para todos los tomateros, de corazón. Hola, mi nombre es María José de La Porra Guinda y les quiero desear feliz navidad. Hola, soy Manuel Esquer Navarro, les deseo una feliz navidad a todo el público de los tomateros en el Ángel Flores y en especial al equipo de jugadores de los tomateros de Culiacán. Hola, soy Cristela y soy de La Porra Guinda y les deseo una feliz navidad, que se la pasen con todos sus seres queridos. Hola, soy Jocelyn. Y Beli. Somos de la afición Guinda y les queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y un saludo en especial a Adana Mezcua. Soy Katherine, soy de La Porra Guinda y les deseo feliz navidad y próspero año nuevo. Les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo al equipo de tomateros de Culiacán. Feliz navidad y próspero año nuevo a todo el equipo tomatero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.